En reunión Con Joseph Félix Badio Y una persona llamada Ascar Germán Rivera y Duvernay Capador Son informados De que Se va a arrestar Al presidente Supuestamente arresto Al presidente de Haití Se comienza la organización Y la planeación operacional Delincuencial para hacer esto Está enterado la empresa CTU Security Service Emanuel Zanon Y varias otras personas que ya están capturadas Varios días antes Al parecer tres Joseph Félix Badio Quien fue exfuncionario del Ministerio de Justicia Que elaboró en la unidad De lucha contra la corrupción Del servicio Con el servicio general de inteligencia Le indica a Capador Y a Rivera Que Lo que tienen que hacer es Asesinar al presidente De Haití Que se lleva a la muñeza 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 Si no se lleva a la muñeza Porque yo mismo En sonido Que se lleva a la muñeza O sea, que se lleva a la muñeza O sea, que se lleva a la muñeza Que se lleva a la muñeza No se lleva a la muñeza Gracias por ver el video.